A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Estoy súper emocionada porque Tributación de hoy es un espacio para todos esos profesionales jóvenes, emprendedores, pero sobre todo que tienen muchísima experiencia en el ámbito legal de nuestro país. Me siento complacida el día de hoy estar con un experto tributario en varios ámbitos como precios de transferencia, tributación interna. Mi querido amigo César Villarreal, experto tributario, instructor local e internacional. Estimado César, bienvenido. Qué gusto. Sobre todo, como ya decía, me siento súper complacida porque el tener gente joven, gente que se está posesionando en nuestro mercado empresarial, en el mercado de la capacitación y conozco de tu experiencia, puedo dar fe que eres realmente un profesional de primer nivel. Bienvenido César a tu programa Tributación de hoy. Muchas gracias Cristina. Más que todo agradeciéndole por este espacio que me permite compartir junto a usted en este programa tan prestigioso. Gracias César. Y para mí, como te digo, es un privilegio. Bueno, quiero retomar, mira, son varios espacios que yo he venido participando en entrevistas, también como capacitadora, sobre este régimen impositivo de las microempresas. Es un régimen tan importante que se establece con una reforma a nuestra ley de régimen tributario interno a través de una ley de carácter orgánica, como es la ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, generando un régimen impositivo para estas microempresas. Estimado César, comencemos. ¿Qué es esto de las microempresas? ¿Quiénes están dentro de este concepto de microempresas? ¿Quién estableció este concepto de microempresas? Claro, es muy importante señalar que este término de las microempresas surge a partir de la ley de simplificación y progresividad tributaria. Es por tal motivo que nuestra ley surge o tiene un cambio muy importante en donde se le añade un nuevo capítulo. El término de microempresas nosotros ya lo habíamos visto anteriormente dentro del reglamento del COPSI, artículo 106, en donde nos da unas características especiales que estas compañías o personas naturales deben cumplir para ser denominadas como tales. Por ejemplo, que sus ingresos no sean superiores a 300 mil dólares y que no tengan trabajadores superior a 9. Qué interesante, tocabas de decir algo muy importante, mi estimado César. El concepto de microempresa ya se lo viene manejando bajo esta ley, este código orgánico, que es el COPSI, Código Orgánico de la Producción, en donde define claramente el concepto de microempresa, el concepto de mediana y pequeña empresa. Y tú lo has dicho muy acertadamente el artículo 106 del reglamento del COPSI o de las nuevas inversiones. Este concepto de microempresa hoy se genera un régimen especial. Este régimen impositivo para microempresas, ¿a qué tributos le cubre? ¿Cuáles son los tributos que las microempresas, llámese persona natural, ya vamos a ver quiénes van a ser o no dentro de este concepto de microempresas, por más que puedan reunir los requisitos que dice el COPSI? Pero, ¿cuáles son los impuestos que cubre este régimen especial de microempresa? Este régimen tiene especial aplicación en tres tributos. Primero, el impuesto a la renta. Perfecto. Segundo, también vamos a aplicarlo lo que es al impuesto al valor agregado o IVA, como todos lo conocemos. Y tercero, tenemos al impuesto a los consumos especiales o IS. Interesantísimo, lo que estamos hablando de que este régimen especial o este régimen, hablemos de microempresa porque tenemos un régimen general, cubren estos tres impuestos. Estimado César, quisiera nuevamente que les recuerdes a las personas que nos están mirando que este régimen cubre a personas naturales y a sociedades. Correcto, cubre tanto a personas naturales, a sociedades residentes en el país y igualmente cubre a todo lo que es establecimiento permanente. También nos señala o nos pone una definición de empresarios. Todo esto recordemos que debe estar normado, regulado bajo el COPSI y la ley. Y aquí vamos a recordarles a las personas que nos están mirando que los requisitos es de uno a nueve empleados e ingresos menores a trescientos mil dólares. Llámese personas naturales o llámese sociedades o también, como decías tú, incluidos los emprendedores, de acuerdo al concepto del COPSI, que es muy interesante saber que este es un código muy fuerte, muy importante, que se creó en el año 2010 para generar esta productividad que hoy más que nunca necesita nuestro país y que además nuestros preceptos jurídicos tributarios hablan de una simplificación, de una simplicidad tributaria, pero se llama ley de simplificación y progresividad tributaria. Estimado César, hay limitaciones y esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, es ¿quiénes no vamos a ir a este régimen? Y evidentemente la ley y ahora sabemos que se ha publicado ya el reglamento, estas reformas del reglamento que se dan por esta ley de simplificación y progresividad tributaria de diciembre, el famoso decreto 1114. ¿Quiénes son las personas naturales o sociedades que no van a aplicar este régimen de microempresas? No quiero que me digas todos los casos porque hay muchos casos, pero que menciones dos o tres estaría bien. Claro, es importante mencionar que tanto la ley, tanto las normas para la aplicación de este régimen especial que es para las microempresas como el reglamento, nos citan algunos casos de los cuales nos señala que son limitaciones para aplicar este régimen, porque es muy especial, es muy técnico y es netamente para una simplificación tributaria, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. Correcto, estamos clarísimos. Dentro de estas limitaciones nosotros podemos señalar a todas las empresas, instituciones del sector público, a todo lo que es organismos multilaterales, organismos estatales, también tenemos aquellos de ocupación liberal, aquellos que solo reciben sus rentas de capital, entre otros casos. Como nosotros podemos apreciar, existe un listado que más o menos nos establece la administración tributaria de quienes no pueden llevar a cabo o quienes no pueden sujetarse a esta normativa. Y en este registro, en este decreto, en el decreto 1114, el listado está sumamente definido. El listado yo creo que está, y tú acabas de mencionar varios, como los organismos internacionales, los organismos multilaterales, las agencias especiales internacionales, organismos no gubernamentales, instituciones del Estado, empresas públicas, comerciarios combustibles, que nosotros tenemos que hacer referencia para que no cometamos ningún tipo de error, ningún tipo de equivocación de que vaya a no estar en el régimen correcto, que es el régimen general o el régimen de microempresas. Y tú lo has dicho correctamente. Hablemos de la inclusión a este régimen. Esta inclusión, ¿cómo se da? ¿Cómo yo voy a estar inmersa dentro de este régimen para acogerme a mis derechos y a mis obligaciones bajo este régimen de microempresa? Existen diferentes casuísticas que se pueden dar para la inclusión a este régimen. La primera es a través de una actualización de oficio. Esto lo va a realizar la administración tributaria en cada año en el mes de septiembre. Es decir, van a emitir un catastro. Este catastro va a estar en el portal web del SRI y es información pública. Nosotros deberemos revisar si nos encontramos dentro de dicho catastro para aplicar el régimen para microempresas. Y segundo punto, también cuando son sociedades o personas naturales que recién se están inscribiendo en el RUC a sus administraciones. Hay algo muy interesante. Tocabas de decir el servicio de rentas internas bajo lo dispuesto en el artículo 253, numeral 6 o punto 6, va a establecer este catastro hasta el mes de septiembre. Esa parte quiero que la recalquemos y estemos claros de que el SRI tiene esta potestad de oficio, de incluirme de oficio a este régimen de las microempresas hasta el mes de septiembre para que todos estemos informados y al primero de enero, es la parte que quiero que me reiteres, comenzar con el régimen correcto para que obviamente se cumpla el concepto de periodo fiscal. Correcto, así es. El SRI va a emitir un catastro en relación a la información que ellos disponen, tanto en el número de trabajadores como los ingresos. Y de tal manera, no es necesario que nos llegue una comunicación o un comunicado a nuestro buzón de contribuyentes de nuestro portal web del SRI, sino que únicamente la administración tributaria se regirá por este catastro que va a emitirlo de carácter público. Y aquí hay algo interesante que quisiera yo leer y que contribuya con lo que tú me estás diciendo. La inclusión o exclusión de oficio se ejecutará, y es lo que tú acabas de decir, sin necesidad de comunicación previa. Es decir, no obstante, el SRI deberá aplicar en su página web hasta el mes de septiembre de cada año el catastro de los contribuyentes incluidos y excluidos. Esto es importante que la gente que nos está mirando y siguiendo en redes sociales sepa que no espere que la autoridad de control le mande lo que tú acabas de decir, una comunicación a su buzón en la que le diga, oiga, ustedes, microempresa, mi obligación es yo mirar si estoy en el catastro y el primero de enero aplicarlo correctamente. Así es. Qué interesante. Algo que también es importante que miremos es qué pasa, y alguien me decía, Cristina, qué pasa si yo no estoy de acuerdo con esto de la inclusión o quiero mi exclusión. Una vez que está publicado el catastro, yo tengo esa potestad de pedir esto al Servicio de Rentas Internas que me excluya o que me incluya, que ya no sería de oficio, sino sería ya a petición del contribuyente. Justamente esas son las facilidades que nos da el SREI, de emitir una justificación respectivamente motivada o con todas las justificaciones necesarias del caso para nosotros señalar la inclusión o la exclusión de este régimen. Porque recordemos que lo importante de este régimen es tanto el impuesto a la renta como vamos a actuar como agentes de retención y como agentes de percepción. Claro, y es importantísimo porque la normativa nos dice que una vez que nosotros estemos dentro de este catastro, pues tenemos 20 días para decir si estoy de acuerdo o no, que ese ya no sería un proceso de oficio, sino ya sería a petición del contribuyente. Y es algo muy, muy importante que estemos claros. Lo que tú acabas de decir, tenemos que fundamentar, generar mis fundamentos de hecho y de derecho para poder estar dentro o fuera de este régimen tan importante. Muy, muy interesante lo que estamos viendo. Yo creo que estamos desarrollando el tema con bastante precisión, César, y contentísima. Esta exclusión, exclusión de oficio. Dice, el SREI podrá excluir de oficio a los contribuyentes que no cumplan o dejen de cumplir con las condiciones previstas para dicho régimen y aquellos que no hubieran cumplido el máximo máximo de permanencia. Permanencia. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer en este régimen de microempresa? Para permanecer en este régimen, nosotros tenemos un tiempo de 5 años. Posterior a los 5 años transcurridos, la compañía pasa a ser nuevamente al régimen general o a un régimen especial, si lo ameritaré. Es decir, que vamos a estar 5 años, es decir, que el régimen de permanencia máximo será de 5 años. Correcto. El momento que yo cumplo los 5 años, obligatoriamente salgo a este régimen y ya es paso al régimen normal. Cuando hablamos del régimen general o del régimen normal, mi estimado César, estamos hablando del régimen en que se paga el impuesto a la renta conforme a todo lo estipulado en el concepto de base imponible, mis ingresos grabados, mis ingresos exentos, mis costos de gastos deducibles. ¿Vas dejó este régimen de base imponible? ¿Ese es el régimen general? Correcto. Es también importante mencionar que la permanencia también depende mucho del contribuyente. En qué sentido? En el momento en que nosotros ya no tengamos el cumplimiento de las condiciones específicas, como son el número de trabajadores y el monto de ingresos debidamente sustentados y revisados por la administración tributaria, ellos podrán descartarnos para el próximo ejercicio fiscal la aplicación del régimen de microempresas. Y aquí es justamente lo que tú dices, peticiones de exclusión e inclusión de oficio. Cuando los contribuyentes soliciten la exclusión del régimen impositivo para microempresas o consideren que no procede la inclusión o exclusión del mismo, para lo cual podrán presentar su petición, con lo que tú acabaste de decir muy acertadamente, sus motivos en un plazo no mayor de 20 días contados a partir del catastro. Yo creo que aquí la gente tiene que estar muy pilas, muy atenta. En septiembre sale el catastro, yo estoy dentro del catastro y resulta, voy a poner un ejemplo, yo soy Cristina Trujillo, profesional independiente, entonces yo soy un profesional que no debería estar dentro del régimen porque estoy dentro de las limitaciones y me veo que estoy dentro del catastro. Tengo 20 días contados del día siguiente de la publicación del catastro, donde definitivamente vamos a generar el tema de mi petición al Servicio de Rentas Internas para que se me excluya o puede ser a lo contrario, yo soy una compañía que no estoy dentro de las limitaciones y tengo las condiciones de ser microempresa, el número de empleados, de los ingresos, que tú lo dijiste claramente en el artículo 106 del COPSI, este derecho a pedir la inclusión al catastro. Muy, muy interesante y vamos avanzando, vamos avanzando que es interesante esto. ¿Qué pasa mi estimado César? Y esto es importante, cuando nosotros generamos lo que tú decías, yo me acerco al Servicio de Rentas Internas, soy una persona natural que voy a iniciar por primera vez mis actividades y estoy mirando que bajo las condiciones yo calificaría por una microempresa. ¿Nazco con esta condición? Correcto, eso es justamente lo que nos tipifica en este nuevo reglamento que nos señala la normativa tributaria, es que todas aquellas nuevas inscripciones del RUC, las compañías iniciarán bajo el régimen de microempresa, pero a su vez, en este caso, una persona natural o una compañía también se puede acoger al RICE siempre y cuando cumpla esas condiciones en específico. Y algo que también es importante en este reglamento que estábamos esperando con tanta ansiedad, porque como salió la ley en el mes de diciembre, la de la simplificación y progresividad tributaria, y entendemos claramente que por todo lo que se ha vivido, por el tema de la pandemia de la COVID-19, fue muy complicado regular todo este marco legal para que podamos generar esta convivencia con la normativa y también con la pandemia, pues que salieron muchos recretos, muchos acuerdos ministeriales, pero ya tenemos el reglamento, ya está el reglamento, el decreto 1114, y es algo interesante lo que tú acabas de decir, las personas naturales que inician sus actividades van a nacer con el régimen impositivo, tienen que mirar qué actividad tienen, tienen que informar al RENTAD, incluso tienen que hacer una especie de presunción propia de cuántos ingresos va a tener para entrar con este régimen, pero las sociedades, las sociedades que inicien de acuerdo al reglamento, y quiero que tú me confirmes, nacen con el régimen general y luego pasarán al régimen impositivo, eso dice el reglamento. Sí, justamente para las personas naturales deben cumplir tres condiciones específicas, que son una proyección de los ingresos, el número de trabajadores que van a mantener bajo su relación de dependencia, y adicionalmente a ello deben especificar cuáles son las actividades económicas que van a desarrollar, con los tres parámetros revisados por la administración tributaria determinarán si esta persona natural puede acogerse o no al régimen de microempresas, adicionalmente a ello, las sociedades van a nacer siempre bajo el régimen general, previo a esto, el SRI hará la inclusión de oficio, como ya lo habíamos mencionado, para incrustarle a esta sociedad bajo el régimen de microempresas. Esto es importante, la persona natural nace, y la persona jurídica nace en régimen normal y se incluye. Correcto, así es. Está sumamente claro, yo creo que esto es importantísimo, y es lo que tú acabas de mencionar, las sociedades iniciarán su actividad económica con su gestión al régimen general, al régimen normal, hasta que el SRI efectúe su inclusión de oficio, lo has dicho perfectamente, en este régimen impositivo de las microempresas. No podemos estar más de cinco años en este régimen, salvo que mis condiciones de microempresa cambien, varíen dentro de este periodo que está establecido por la normativa sobre las microempresas. Así es, solo con esa variación que tendríamos, en este caso supongamos que excedemos el número de trabajadores o nuestros ingresos ya son de cinco millones de dólares, nosotros ya no permanecemos en el régimen de microempresas. El SRI automáticamente nos va a realizar la exclusión de este régimen. Perfecto. Ahora, mis deberes formales. Es importante que la gente sepa que el estar en un régimen que no es el general, no me excluye de tener deberes formales. Yo tengo que cumplir, yo tengo que mirar mi determinación, que hoy obviamente el impuesto a la renta no es en base a lo que es el concepto de base imponible, sino que tu impuesto a la renta va a ser en función al valor de los ingresos brutos, que luego vamos a ver cómo se calcula esta base imponible o la determinación, que es el 2% de los ingresos brutos. Correcto. Es correcto. ¿Cuáles son estos deberes formales, César? Cuéntame. Bueno, los deberes formales prácticamente no van a variar en la sociedad normal con las que se encuentran bajo el régimen de microempresas, dentro de las cuales estamos que tenemos que llevar nosotros una contabilidad. Si en el caso que no corresponda, no amerite llevar contabilidad, se debe llevar un debido registro tanto de ingresos como gastos. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos obligaciones tributarias. ¿Cuáles son? Las declaraciones, en este caso declaración del impuesto a la renta, la cual puede ser de carácter anual o semestral, la declaración del impuesto al valor agregado, que puede ser de carácter semestral, la declaración del impuesto a consumos especiales, que también se la realizaría de manera semestral. Y por último, tendríamos las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, que también van a ser semestrales. Y ahí, tú acabas de decir algo interesante, las declaraciones. El impuesto a la renta para lo que es la actividad empresarial de microempresas va a ser semestral, que quiere decir que vamos a pagar dos veces al año. Así es. Qué interesante. Y si es que el contribuyente tuviera más actividades o una renta integral, no necesariamente solo la actividad empresarial de microempresa, ahí tendrías que hacer una combinación entre semestral y anual. Justamente, por esas otras actividades que no corresponden a las del ejercicio para determinarse como microempresa, la vamos a realizar de carácter anual. Y aquellas que correspondan a la actividad económica que nos ayudó para encontrarnos bajo el régimen de microempresas se le va a hacer semestral. Y ese impuesto que pagamos semestralmente nos va a permitir tomarnos para la declaración anual como crédito tributario. Qué interesante. Adicionalmente, tú topaste algo que también es importante. Uno de los principales objetivos de esta simplificación, de esta ley de simplificación en el régimen de microempresas, era el que ya no seas agente de retención en lo que es el impuesto a la renta, salvo en aquellos pagos que por ley estén estipulados bajo este régimen, como el tema de ser agente de retención por relación de dependencia, pagos de dividendos o pagos al exterior. Y este primer semestre lo hemos hecho declaraciones mensuales, porque así estaba estipulado en la normativa y obviamente también la resolución que sacó el servicio de rentas internas. Sin embargo, en esta reforma, el reglamento te habla que las retenciones en la fuente, de acuerdo a lo que se establece, también van a ser semestrales. Sí, justamente eso damos por entendido, dado que el reglamento ahora nos notifica, nos señala expresamente que las declaraciones por retenciones en la fuente de impuesto a la renta se deberán hacer semestrales. En los casos que efectivamente se tenga que hacer, que son los que yo acabo de mencionar. Así es. Muy interesante, esto es importantísimo. Tú incluso en el material que nos has proporcionado, que lo estoy leyendo y que lo comparo con lo que dice el reglamento, pues nos has puesto todas las bases legales, que esto es importantísimo para que siempre las personas sepan que estamos en un país en donde tenemos que cumplir todo un marco regulatorio que está estipulado desde la misma constitución. ¿Qué es importante aquí en este régimen de las microempresas? Alguien me decía, Cristina, como yo voy a pagar sobre lo que son los ingresos, pues ¿cómo van a estar mis costos y gastos? Como yo quiera, como yo pienso. O tienen que estar mis costos y gastos totalmente soportados, totalmente formales, o yo puedo tener como quiera porque definitivamente voy a pagar sobre el ingreso y no sobre el concepto de base imponible. Es importante señalar a todos los contribuyentes que la contabilidad, que el mismo hecho de ser contadores, nos amerita, nos permite llevar nuestros libros diarios, nuestros sustentos, en este caso de costos y gastos, conforme a la normativa legal y vigente a la fecha y en conclusión podemos nosotros también aplicar hasta la jurisprudencia número 7. No olvidemos que el hecho de pagar el impuesto a la renta bajo el 2% de nuestros ingresos brutos no amerite que nosotros debamos cumplir toda la formalidad para llevar bien nuestros costos y nuestros gastos. Y aquí hay algo interesante, para ir terminando porque el tiempo nos ha quedado corto, es sobre qué debo pagar. Y aquí me dice, el impuesto a la renta se deberá pagar de la siguiente manera para el año 2020. Lo que tú acabas de decir, el 2% sobre los ingresos brutos del ejercicio fiscal provenientes de la actividad empresarial. Estamos de acuerdo. Correcto. Netamente provenientes de la actividad empresarial y a eso le vamos a restar todo lo que corresponde a los descuentos o devoluciones debidamente soportados a través de las notas de crédito. Y además dice que no consideraremos dentro de estos ingresos, por ejemplo, rendimientos financieros, rendimiento, revalorización de activos, premios de loterías, rifas, apuestas, ingresos por regalías, provenientes de ingresos que en el exterior se hayan sometido a renta, dividendos percibidos de sociedades o establecimientos permanentes de pensiones jubilares, de enajenación ocasional de bienes inmuebles o muebles y otros distintos a la actividad empresarial. Esto es la base imponible para este 2% que es ahora, hablemos, el fundamento principal de esta norma de las microempresas. Y lo cual deberemos llevarlo a cabo durante cinco años. Excelente, mi César. Quedamos con muchos temas sobre todo pendientes, pero quisiera que le mandes un mensaje a todas las personas que nos están viendo y siguiendo en redes sociales. Bueno, ante todo mencionarles que ser un contador, que ser tributarista, nos obliga a mantenernos constantemente actualizados. Recordemos que nos encontramos en un proceso de cambio, en un proceso de avance. Y es por eso que debemos seguir capacitándonos, debemos seguir leyendo, instruyéndonos, debido a que la normativa tributaria en el Ecuador es constantemente variable. Y es por ello que si nosotros nos mantenemos actualizados, nos permitirá mitigar todos los riesgos que tenemos dentro de nuestras empresas o como personas naturales y ejercer adecuadamente nuestra profesión. Excelente. Bueno, pues mis estimados televidentes y todas las personas que nos miran en redes sociales, este tema de la microempresa es importante que lo manejemos, conozcamos todos los deberes y obligaciones que tenemos. Debemos recordarles que hay una ley de simplificación tributaria que genera este régimen de microempresas, un reglamento que se emite a través del decreto 1114, que ya está publicado. Y además es importante también que se miren todas las resoluciones emitidas por el organismo de control y el servicio de rentas internas. Lo importante es estar capacitados, evitar riesgos y sobre todo cumplir. Y también aprovechar todos los beneficios tributarios que hoy por hoy tenemos en nuestro cuerpo normativo fiscal. De mi parte, como siempre, es un gusto el día de hoy tener la presencia de importantes entrevistados y decirles que conmigo será hasta una próxima vez en Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Tributación de Hoy Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo Tributación de Hoy